La Semana Mayor, Semana Santa, una de las semanas del año más enigmáticas y con más misterios durante el año. Bienvenidos a Fobia Paranormal. Bienvenidos a Fobia Paranormal. Bienvenidos a este segundo capítulo, a este segundo podcast paranormal aquí dentro de mi canal. El primero fue acerca del caso de la niña del columpio, un video que tuvo buena aceptación. Esperamos que pronto pueda alcanzar muchas más visitas. Pero hoy tendremos un tema totalmente diferente, un video que estaba esperando para realizar hace mucho tiempo. Ya que hoy estaremos hablando de las creencias populares, de las historias, cuentos, relatos, mitos, que se han tomado protagonismo en esta Semana Santa durante muchos años. Actualmente este tipo de historias se han ido perdiendo, ya que quienes más contaban esto eran nuestros abuelos, nuestros antepasados, muchos de ellos ya han fallecido, otros han emigrado a la ciudad y todo este tipo de creencias populares se han ido perdiendo. Además, también estamos hablando de una época pasada donde la religión era mucho más fuerte, donde la iglesia tenía, digamos, más fuerza, más poder en las personas y también no había tecnología. Así que muchas personas se dedicaban a las creencias religiosas. Es por eso que en este video estaremos hablando o recreando algunas de estas historias más populares, saliéndonos un poco de las historias que todo mundo conoce, de que casi siempre y todos los años en todas las noticias dicen lo mismo, de no comer carne roja, de no vestirse rojo, de no barrer los Viernes Santo. Eso lo vamos a dejar atrás. Hoy hablaremos de algunas historias que logro recordar de mis abuelos, también de mis padres, también me logré asesorar con algunas personas allegadas a la familia. Así que comencemos con este video con una creencia muy chévere que me pone a pensar un poco y es que durante el Viernes Santo, después del mediodía, en los campos se utilizaba mucho la creencia de utilizar el machete para darle tres machetazos a los árboles frutales o platanales y así lograr una mejor cosecha. Esto pues es un poco difícil de creer, como dándole tres machetazos a un árbol frutal nos va a beneficiar en la cosecha. Pero si nos ponemos a mirar un poco, aún utilizamos las técnicas de nuestros ancestros o de los indígenas que descubrieron que en ciertas épocas del año es mejor sembrar porque nos va a dar mucho mejor una cosecha o van a estar más rápido. También se utilizan las fases lunares para un mejor crecimiento de la cosecha y todo esto nos sirve hasta la actualidad para sembrar nuestros alimentos. Así que de pronto puede haber algo de místico, algo de credibilidad si de pronto le damos unos machetazos el Viernes Santo a los árboles frutales nos dará una mejor cosecha. Es algo que me pone a pensar. Y una de las historias que más recuerdo de mi abuela es que ella contaba, mi abuela casi toda la vida fue de campo, así que ella contaba de que en los árboles de naranjas, que supuestamente tenían como una parte seca y otra parte florecida, era que allí muy posiblemente había un entierro o una huaca o un tesoro. Esto era algo que me llamaba mucho la atención porque cerca de mi casa llegó a haber un árbol de naranja así, mitad seco, mitad florecido y yo todas las semanas santas me quedaba esperando a ver si de pronto se veía algo en este árbol. Lastimosamente el árbol se secó y nunca me di cuenta si salía algo de allí o si me daba como señal de que hubiese algo ahí. Pero es una historia muy bonita tener ese recuerdo de mi abuela por parte de esa historia. Y hablando de Semana Santa, para mí esta semana, independientemente de la religión que seamos, es una semana donde hay mucha energía y la energía es pesada. Para mí hay veces los días son como tristes, son un poco más largos y mucha gente se aprovecha de estos días así, en especial el viernes santo, que es el día más pesado, para aprovechar a las 12 de la noche. Muchas personas aprovechan esta hora y este día para ingresar a los cementerios. Ingresan a los cementerios con deseos de hacer daño, de pronto dejar algún tipo de brujería, algún tipo de muñeco vudú, retirar tierra o también, digamos, extraer, que esto sí me parece un poco más triste y más delicado, extraer partes de algún difunto, ya sea de su cuerpo o sea de su vestimenta. Esto con el fin de beneficio propio, hacer algún tipo de maldad o protección contra que le llaman, pero que es algo muy triste que suele pasar mucho en esta Semana Santa. Y volviendo un poco a las costumbres y de los campos, recuerdo también que de pequeño contaban mucho que antes las familias trataban los viernes santos de no salir después de las 3 de la tarde, después de que acababa la procesión del Santo Viacrucis, ya que se tomaba como un irrespeto ante la muerte de Jesucristo y entonces por eso trataban de mantener como ese respeto, ese silencio en familia y se mantenían más que todo en oración. También se creía que viajar durante estos días no era como de muy buen augurio, porque durante el camino nos podíamos encontrar con una serpiente gigante o en el peor de los casos se nos podía presentar el mismísimo diablo o demonio en diferentes versiones. Muchos contaban que lo veían como un perro lanzando llamaradas de fuego por la boca, también se presentaba como una persona con sombrero y gabán de negro y estas creencias, no sé por qué, pero no solamente se cuentan en Semana Santa, sino que en los campos, en las veredas, se escucha mucho decir de esto que de pronto está muy arraigado también a los mitos y leyendas que se viven en cada país. Es algo también muy chévere de pronto disfrutar de las historias de los viejitos, de los abuelos, que son personas que de pronto en los campos sí pudieron ver muchas más cosas que uno simplemente cuando va a estos sitios poco cree en esto o que nunca nos pasa nada de esto. A mi parecer es muy bonito poder contar con este tipo de relatos, ya que son cosas que se han ido perdiendo en el tiempo y si uno abre de pronto un poco la mente, es muy factible que de pronto, antes con tantas creencias, sin tanta tecnología, pudieron haber pasado este tipo de cosas. Durante la preparación de este video, me topé con personas muy geniales que muy amablemente me compartieron parte de sus historias. Una de ellas me contaba que a las afueras de Medellín hay una laguna donde los jueves y viernes santo se aparece en horas de la noche una gallina con varios pollitos de oro. Esto me dejó bastante intrigado porque investigando un poco de esa historia, me di cuenta que en internet también hay relatos de esto y lo más increíble es que allí fue un asentamiento indígena. Así que puede ser de que allí en esta parte hayan dejado enterrado algo encantado, como lo llaman tesoros encantados, y que de cierta manera el animal que representa ese entierro, esa huaca o ese tesoro, es esa gallina con varios pollitos de oro. Pues digamos para la persona que tenga la fortuna de ver este tipo de espectáculos o de fenómenos, porque abiertamente sí creo en esto de los entierros, de los tesoros, debe ser un espectáculo muy bonito, que debe de crear un poco de miedo, pues es algo que uno no está acostumbrado de ver, pero que también debe ser algo muy bonito y debe ser espectacular ver este tipo de cosas. Adicional a esto, se sabe que muchas personas han logrado ver esta gallina con los pollitos de oro, pero ninguno ha sido capaz de desenterrar o encontrar en la laguna lo que muy posiblemente puede hacer este entierro o esta huaca. Y de aquí parte algo muy interesante que les quiero compartir y es todo este tema relacionado con huacas indígenas, entierros, tesoros y todo lo relacionado con esto, y es de que en esta semana es donde más se cree que puede salir este tipo de misterios o darsen a conocer. Lo que más se conoce, y pues lo recalco un poco, porque las personas hoy en día todavía hacen esto, todavía se arman en grupos o salen individuales, porque una de las creencias más importantes de esto es que se debe de buscar en números impares. Aparte de esto, no se puede tener una mente ambiciosa o como se le dice vulgarmente, ponerle patas al dinero sin tenerlo en las manos. Y es por eso que voy a recalcar un poco esto, porque aquí en Colombia se recalca mucho esa parte de salir a buscar entierros en la Semana Santa, más que todo jueves y viernes santo a las 12 de la noche. ¿Qué pasa entonces en estos días? ¿Qué energía se maneja? ¿O por qué, digamos, que los espíritus que cuidan estos entierros tienen permitido mostrarse en estos días? Es aquí donde me llama mucho más entonces la atención que sucede con la Semana Santa, porque es una semana tan enigmática, que tiene tanta energía. Y aparte de esto, es que es un tema muy extenso, pero recuerdo también cuando contaban que en los cafetales, por ejemplo, en el suroeste antioqueño, o sea, las afueras de Medellín, en muchas partes logré escuchar que se hablaba de que salía un cacique de oro, o sea, un muñequito de oro, corriendo. Decían que las personas o la persona como tal, una sola, que lo lograra coger, quedaba en sus manos con ese entierro. En muchas partes también, digamos, en casas antiguas, se escuchan ruidos o se ven llamas. Algunas personas los han visto de color rojo, azul. Hay algo muy interesante. Por ejemplo, en este momento, acá estamos en épocas de lluvia. Supuestamente en épocas de lluvia, digamos, en las zonas que se humedecen mucho, el oro, como es un metal, expulsa un gas, y ese gas se puede presentar en color verdoso o azul. Y, por ejemplo, en el caso del oro, puede ser como materia en descomposición. Entonces, puede que aquí este tipo de materiales nos den una señal, ¿sí?, de que abajo hay algo, o de pronto estas llamas pueden estar relacionadas a algo paranormal. Es algo que se los dejo ahí a ustedes para que lo investiguen. ¿Cómo lo piensan? Mejor. Si lo venden de un modo, digamos, científico, de cómo estos materiales expulsan, digamos, gases, y los podemos ver, o si hay algo más allá detrás de esto. Hay que recordar también que muchas veces en las exploraciones arqueológicas, no todos los entierros o tesoros son oro. En muchos museos de acá, de Colombia, contamos con la fortuna de investigaciones arqueológicas que han arrojado investigaciones donde han encontrado, digamos, vestimentas de nuestros antepasados, jarrones, utensilios de cocina, y es algo maravilloso. Hay casos también donde hay personas que han encontrado oro de personas que fallecieron y dejaron enterrados, digamos, sus riquezas, también indígenas. Acá había gran cantidad de tribus indígenas y han encontrado, digamos, muñequitos de oro, monedas que le llaman morrocotas y un sinfín de utensilios de oro. Para este tipo de actividades, muchas personas utilizan este tipo de accesorios que se llaman varas de radiestesia. Esto tiene un material que es cobre. Estas varitas, yo las compré una vez por curiosidad y me parece muy extraño cómo, digamos, uno las pone en esta posición. Simplemente se sostienen, digamos, ahí en la mano y ellas como que solas o no sé si es por la fuerza que uno les pasa en la mano, ellas empiezan a buscar o a dirigirse hacia un lugar. Para esto, pues, hay personas que conocen mucho con este tipo de elemento, con estas varitas de radiestesia. Han llegado a encontrar pozos de agua, pozos de petróleo, también entierros. Así que es una de las herramientas que, digamos, utilizan más para este tipo de casos. También utilizan péndulos, también utilizan una especie como de ye, que es como una rama de palo de guayaba. Y ya son personas que, digamos, bajo sus creencias, han utilizado métodos que de pronto les han servido. Todas estas creencias, mitos y cuentos que se hablan de la Semana Santa nos ponen a abrir un poco la mente de por qué en esta semana justamente es donde suceden tantas cosas. O si es de pronto creencias populares de la religión, no lo sabemos. Pero de lo que sí estamos seguros es que es una semana enigmática, donde en realidad, yo personalmente, he llegado a sentir ruidos cuando me quedo hasta muy tarde. Hay amigos, hay familiares que han llegado a ver las tales luces de entierros en los campos o en los solares de sus casas. Es algo que me dejó un poco pensativo, pero bueno, me gustaría conocer también su opinión allá a ustedes que están viendo los videos de qué piensan de todos estos mitos y creencias populares. Si les ha pasado algo personalmente o si no creen en esto, déjenlo en la cajita de los comentarios. También si les ha llegado a pasar algo, alguna experiencia, cuéntenmelo ahí en la cajita de los comentarios para ver si el video gusta y podemos sacar una segunda parte. Hasta aquí este video relato. Esto es Fobia Paranormal. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.